¡Es aquí tú! 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 ¡Gracias! 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 y sigan apoyándonos con ese tips que queremos ver de ustedes, amigos nuestros, ahí con Andrés, el que llega cada vez que anda por ahí, allá está, ese de camisa celeste, con una llenerita, apóyennos por un dolarito, dos dolaritos, dos de ustedes, pesetas, si les sobran pesetas, échennos ahí una llenera, apóyennos por un tips, abajo en la caja. Usenlo por la familia Martínez que nos recomiendas desde Florida, Martínez, familia Martínez, claro que sí. Gracias compañero, que lo va a reconocer por más hijos, y lo que quiero decir. Para Polo Encinas, también con todos los saludos, para Polo Encinas con cariño, bienvenidos a toda la gente que está con nosotros aquí en la famosísima pulga, ya la vamos a continuar, estamos en vivo, recordamos la pura sabrosura, le contamos a Vito Ibares, Javier Ibares, muchos importantes que se fueron, con la terrible pandemia, de aquí en Tebronés, por antiguos años, ¡Hacía estamos, vamos! Llegamos un poco tarde, pero pues estamos, 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 estamos... ¡Ah! ¡Una vibra! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!